¿Qué estás sintiendo? No se aguantan. ¡Suéltalo! Si tú ves que a otra gente estás recibiendo, ¿y tú qué? ¿Por qué tú no estás recibiendo? ¡Suéltate, Espíritu! ¡Suéltate! ¡Dice el Señor! No importa lo que la gente dice, que te miren, que te siguen mirando, tú sigues alabando al Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levántale la mano que está conmigo! ¡Digo, digo, digo! ¡Digo, digo, digo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maradona es libre! ¡Maradona es libre! ¡Ahí! ¡Maradona es libre! 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 ¡Maradona es libre ¡Gracias! ¡Gracias! Santo, 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 no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, aleluya, aleluya, aquí venimos a buscar lo que Dios nos quiere dar, no lo que queremos nosotros, alaba lo que es bueno, alaba lo que es bueno, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, siervos somos, y Él es el Señor, por Dios, te pones a sentar, pero no te sientes encima de la alabanza, aleluya, lo siento que en este día, el Señor quiere que lo alabemos, que lo alabemos, porque dos o tres nos van a pagar a 130, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gracias Señor, santo, santo, decía el coro y conocerás la verdad y la verdad o será libre, la mentira nos entretiene, pero no nos hace libres, alaba lo que es el abuelo, a su nombre, gloria, Dios me los bendiga a todos en esta preciosa tarde que hizo Dios, gloria, 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 gloria su nombre, a su nombre, yo no mando a Dios, Dios me manda a mí, Dios yo te voy a servir de cualquier manera, gracias Señor, gracias Señor, Dios me lo bendiga a todos, gracias Espíritu Santo, por tu manifestación, por tu presencia, te adoramos, reprendemos toda incredulidad ahora, reprendemos todo espíritu, que no sea tu espíritu, aleluya, en el nombre de Jesús, aquí está tu espíritu y tus poderes, y tu espíritu y tu poderes, tienes más poder que cualquier otro espíritu, aleluya, hasta un yo dato, yo dato, yo reprendo, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario, toda rebeldía, en el nombre de Jesús Santo, haya zamacoso comando, thank you, gracias, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya, gloria gloria a Dios, yo recuerdo, el domingo, el viernes, felicité a la iglesia, y quiero hacerlo hoy otra vez, por si alguno está aquí hoy y no estaba el viernes, y quiero decirte que tú eres especial para Dios, que estás en los planes del Señor, que Dios te trajo con algún propósito en este lugar, jamás oculta amando, aleluya, salmo 125, dice que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, aleluya, 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 oh, te adoramos Dios, te bendecimos Señor, yo te doy gracias por cada parte en este lugar, tu chequina, tu bendición, caiga sobre nuestras vidas, ayúdanos Señor, a recibir lo que tú nos das, Señor, oh, gloria, ayúdanos a ser pacientes, aleluya, yo siento algo especial de parte del Espíritu Santo, Dios está tratando bien profundamente, bien profundamente, aleluya, oh, gloria a Dios, santo eres Dios, oh, gloria, 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 hay que parecen pero no son, no cambies tu corona, aleluya, oh, mi alma alaba a Dios, mi alma te bendice, haz un hombre gloria, haz un hombre gloria, aleluya, oh, yes, santo Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, oh, santo Dios, no es nada largo, santo Dios, santo Dios, oh, gloria a Dios, el Señor me dijo, o el Espíritu Santo me dijo, que muchos de nosotros debemos de abrazarnos, hay muchos que necesitan abrazos, oh, gloria a Dios, a lot of us need hugs, hugs that come from God, a lot of us are going through a lot of situations, and sometimes all we need is a hug, de parte de Dios, solamente quería decir que si siente darle un abrazo a alguien, deselo, no se aguante hermanos, because this is the whole process about being a Christian, it's about sharing the love of God, sometimes I need a hug too, God bless you, gloria a Dios, gloria al Señor, cada vez que dejamos de darle un abrazo a alguien, es una bendición que se pierde, por eso esta es la iglesia de los abrazos, y yo siempre lo digo así hermano, podrán venir mucha gente a esta iglesia, pero esta iglesia no la va a cambiar nadie, porque esta iglesia nació diciendo así, nació diciendo la verdad, aunque mucha gente no quiere oír la verdad, y nació dando abrazos, amén, pero yo siempre digo que es mejor la verdad que la mentira, así que, si alguien le de un abrazo, prepárense que se lo guarda el doble, la bendición va a ser doble o triple, el que no alcanzó, porque no viene a la iglesia, o porque se va antes que yo lo pueda abrazar, los abrazos de aquí son buenos, pero afuera hay abrazos que matan, ay papá, gloria a Dios, recibimos la palabra también, gloria a Dios, siempre, damos gracias al Señor, es una información que quiero darle, es una información que quiero darle, hoy la pastora, la hermana Yamila, el hermano Orestes y yo fuimos a la cárcel a ver el día de la